y en esta tarde Señor permite que podamos bendecir tu nombre con alegría, con libertad Señor porque hemos venido a tu presencia Señor sintiendo algo hermoso y eso bendito Dios de eso estamos agradecidos así que bendito Dios te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén porque no le da palmas al Señor porque no bendecimos el nombre del Señor con nuestra alabanza y que si sus labios se van a abrir en esta tarde que sea para bendecir el nombre del Señor Amén está usted dispuesto a agradar al Señor con su alabanza pero que sea nuestro Dios el que abra nuestros ojos espirituales y pueda hacer de nuestra alabanza algo agradable y le digamos al Señor abre mis ojos oh Cristo abre mis ojos te pido yo quiero verte yo quiero verte abre mis ojos oh Cristo abre mis ojos te pido yo quiero verte yo quiero verte yo quiero verte abre mis ojos oh Cristo abre mis ojos te pido yo quiero verte yo quiero verte y contempla tu majestad y el resplandor de tu gloria derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo mejor sembra tu majestad y el resplandor de tu gloria derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo santo, santo, santo santo, santo, santo santo, santo, santo yo quiero verte abre mis ojos abre mis ojos oh Cristo abre mis ojos te pido yo quiero verte yo quiero verte abre mis ojos oh Cristo abre mis ojos te pido yo quiero verte yo quiero verte y contempla tu majestad y el resplandor de tu gloria derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo y contempla tu majestad y el resplandor de tu gloria derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo santo, santo, santo santo, santo santo, santo, santo Yo quiero verte Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Aleluya Gloria al Señor Una palabra muy, muy verdadera de esta alabanza ¿Cuántos quieren ver a su amado? Nuestro Cristo, nuestro Rey ya viene Así que yo creo que su amada le está esperando Su amada le está esperando Así que podemos alegrarnos en Él Porque el Rey ya viene Aleluya Confesemos con nuestro brazo Su amada se prepara para la gran boda Su amada se prepara para estar con Él Su amada se prepara para la gran fiesta Su amada se prepara para recibir a Él Su amada se prepara para la gran fiesta Su amada se prepara para recibir a Él Su amada se prepara para la gran fiesta Su amada se prepara para recibir a Él Su amada se prepara para la gran fiesta Su amada se prepara para recibir a Él Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá y me llevará con él. Su amada se prepara para las bodas, su amada se prepara para estar con él. Su amada se prepara para la gran fiesta, su amada se prepara para recibir al rey. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá y me llevará con él. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá y me llevará con él. Pronto vendrá, pronto vendrá y me llevará con él. Pronto vendrá, pronto vendrá y me llevará con él. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá y me llevará con él. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá y me llevará con él. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá y me llevará con él. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá y me llevará con él. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Tal como eres ¡Aleluya! 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 Es poderoso, es vencedor Es mi escudo, mi protector No temeré ¡Aleluya! 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 Yo soy libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas, libre, yo soy libre, para cantar, para avanzar, para gozar. He vencido al enemigo, con la sangre de Jesucristo yo soy libre, he vencido al enemigo, con la sangre de Jesucristo yo soy libre. Yo soy libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas, libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas, libre, yo soy libre. Para danzar, para danzar, para orar Revencido al enemigo Con la sangre de Jesucristo Dios valiente Revencido al enemigo Con la sangre de Jesucristo Dios valiente Revencido al enemigo Con la sangre de Jesucristo Dios valiente Revencido al enemigo Con la sangre de Jesucristo Dios valiente Con la sangre de Jesucristo Dios valiente Libre para bendecirte Libre para la bande Libre para glorificarle ¡Eh! 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 A esta razón ¡Eh! 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 ¡Bueno es Dios! ¡Hay salvación! ¡Hay salvación! ¡No me avergüenzo del Evangelio! ¡Que haya sido gran poder, libertad, verdad y gracias a Él! ¡Voy y levanto en nombre de Jehová! ¡No me avergüenzo del Evangelio! ¡Que haya sido gran poder, libertad, verdad y gracias a Él! ¡Voy y levanto en nombre de Jehová! ¡Voy y levanto en nombre de Jehová! ¡Y hoy me encuentro en coro, porque es lo que sé! ¡Hay salvación! ¡Extante! ¡En mi corazón! ¡Y hoy debajo mis pies! ¡No me cansaré! ¡Hay salvación! ¡En mi corazón! ¡Y hoy me encuentro en coro, porque es lo que sé! ¡Hay salvación! ¡Extante! ¡En mi corazón! ¡Voy y levanto mis pies! ¡No me cansaré! ¡No me cansaré! ¡No me cansaré! ¡Hay salvación! ¡En mi corazón! ¡No me avergüenzo del Evangelio! ¡Que haya sido gran poder, libertad, verdad y gracias a Él! ¡Voy y levanto en nombre de Jehová! ¡No me avergüenzo del Evangelio! ¡Que haya sido gran poder y libertad, verdad y gracias a Él! ¡Y hoy debajo en nombre de Jehová! ¡Y hoy me encuentro en coro, porque es lo que sé! ¡Y hoy salvación! ¡Extante! ¡En mi corazón! ¡Y hoy debajo mis pies! ¡No me cansaré! ¡No me cansaré! ¡Hay salvación! ¡En mi corazón! ¡Y hoy me encuentro en coro, porque es lo que sé! ¡Hay salvación! ¡Hay salvación! ¡En mi corazón! ¡Hay salvación! ¡Hay salvación! ¡En mi corazón! ¡Hay salvación! ¡En mi corazón! ¡Aleluya! 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 Yo lo hago solo para ti Voy a perder la promesión delante de ti Que me importa que me digan aleluya Yo lo hago solo para ti Y quien lo diría Que yo Danzaría tu beso al Señor Quien lo diría Que yo Danzaría tu gloria Señor Voy a perder la composura delante de ti Voy a cantar, voy a cantar, voy a reír Yo lo hago solo para ti Voy a perder la composura delante de ti Voy a cantar, voy a cruzar, voy a reír Yo lo hago solo para ti Que me importa que me digan que me digan que estoy loco Señor Yo lo hago solo para ti Que me importa que me digan que me digan que estoy loco Señor Yo lo hago solo para ti Yo lo hago solo para ti Yo lo hago solo para ti Y yo lo hago solo para ti Aleluya, Aleluya Y quien vive Y a su nombre Y a su nombre Aleluya Aleluya Cristo vive Aleluya Y porque el vive es que le alabamos Porque el vive es que podemos gozarnos delante de él Delante de su presencia En vano sería que el no hubiese resucitado Y usted brincando aquí, ahora sí como loco Sin tener a quien alabar Pero la gente nos dice que estamos locos Porque alabamos al Señor de una manera En la que ellos Ni siquiera se le imaginan Porque los privilegiados somos nosotros Los privilegiados de estar en su presencia somos nosotros Sus hijos Que desamamos Que desamamos su presencia Señor aquí hay hijos tuyos que amamos tu presencia Y porque te amamos Y porque te amamos Señor Queremos humillarnos delante de tu presencia Porque no toma una actitud de adoración al Señor Y con todo respeto Y con todo respeto hacia su presencia Si usted gusta Cierre sus ojos Él está aquí Él está aquí Y con todo respeto hacia su presencia Al borde de su gran trono Me postraré Voy a mí Voy a mí Tu reina Sobre principados Sentado A la diestra de Dios Al borde de su gran trono Al borde de su gran trono Al borde de su gran trono Me postraré Voy a mí Tu reina Sobre principados Sentado 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 A la diestra de Dios Exáltate Oh gran cordero Tu reina Tu reina Tu reina Tu reina Tu reina Corónate Corónate Con mi alabanza Con mi alabanza Con mi alabanza Con mi alabanza Que el beso mi beso y vivirá coronante un día avanzar tu nombre el vencedor al borde de su gran tono me postraré hoy a ti tu reina sobreprincipado sentado a la diestra de Dios exaltate por un cordero mi beso y vivirá coronante un día avanzar el vencedor exaltate por un cordero mi beso y vivirá coronante un día avanzar tu nombre el vencedor exaltate por un cordero exaltate por un cordero mi beso y vivirá coronante un día avanzar por un cordero tu nombre el vencedor exaltate por un cordero oh gran cordero tu mi beso y vivirá tu mi beso y vivirá dígale coronante con mi alabanza mi beso y vivirá el vencedor cuando eres el vencedor exaltate por un cordero tu mi beso y vida tu mi beso y vivirá tú mi beso y vivirá coronante un día avanzar tu nombre el vencedor exaltate por un cordero exaltate por un cordero Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Sí Señor, es porque tú venciste Señor en la cruz del Calvario que nosotros podemos acercarnos confiadamente a tu presencia. Oh, sí Señor, coronado con poder y rodeado de ángeles. Victoriosa majestad, de conquistador estás, tú eres mi Dios, coronado con poder. Y rodeado de ángeles. Victoriosa majestad, de conquistador estás, tú eres mi Dios. Porque tú eres grande y poderoso. Tú eres grande y poderoso. Tú eres grande, mi Jesús. Y poderoso. Y poderoso. Y poderoso. Eres grande y poderoso. Eres grande y poderoso. Y poderoso. Y poderoso. Eres grande y poderoso. Eres grande y poderoso. Y poderoso. Y poderoso. Y poderoso. Y poderoso. Señor. 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 guitar solo guitar solo y poderoso eres grande mi Jesús grande y poderoso solo porque tú eres grande y poderoso eres grande mi Jesús grande y poderoso solo solo tú Señor solo te adora tu pueblo Señor reino eres Señor reino 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 Toda adoración Aquí estamos oh Dios Para adorarte a ti Para decirte que eres bueno Grande es tu amor Grande es tu amor Te adoramos Bendecimos tu nombre oh Dios Bendecimos tu nombre Te adoramos solo a Dios Te adoramos solo a Dios Te adoramos Señor Adoramos tu nombre Solo tú eres santo Solo tú eres santo Todo tú eres santo Todo tú eres santo Todo tú eres santo Te adoramos Señor Te adoramos Te adoramos Te amamos, Señor. Rey glorioso. Majestuoso, eres digno de adoración. Rey glorioso. Majestuoso, eres digno de adoración. Rey glorioso. Majestuoso, eres digno de adoración. Eres digno de adoración. De adoración, digan el Señor. Rey glorioso. Eres digno de adoración. 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 Jesús. Padre amado, en esta noche te damos gracias. Porque nos has regalado un día más de vida sobre esta tierra, Señor. Pero sobre todo, Señor, poniendo paz en nuestro corazón. Haciéndonos sentir que no estamos solos. A pesar de los tiempos y la tempestad que se mueve sobre la tierra. Por ese virus, Señor, que ha matado a mucha gente. Pero Dios amado, gracias. Porque a pesar de todo, tú nos has hecho sentir, Señor, que tú estás con nosotros. Por eso, Señor, en esta noche, Señor, estamos delante de ti. Estamos en tu casa, Señor. Con nuestro corazón lleno de gratitud delante de ti. Y en nuestro corazón, Señor, solo hay acción de gracias. Porque a través del tiempo nos has hecho entender que tus promesas se cumplen en nosotros. Y tú has prometido guardarnos y librarnos, Señor, de todo peligro de mal. Nosotros podemos entender y creer que tu palabra es verdad. Y cuando tú prometes algo, Señor, tú eres el único que cumples tu palabra. Dios bendito, en esta hora de la noche, Señor. Señor, vengo para rogarte, Señor, por todos tus hijos, por tu pueblo. Dentro de tu pueblo hay mucha gente desanimada, triste. Tal vez por haber sido alcanzado por la peste destructora. Y que hay secuelas todavía en su cuerpo. Pero en esta noche, Señor, vengo como siervo tuyo para reprender, Señor, toda dolencia, todo malestar en el cuerpo de tus siervos. Que extiendas tu mano de poder y de misericordia, trayendo sanidad y fortaleza a esos cuerpos. Dios, fortalece la fe de cada uno de mis hermanos, mis hermanas. Dios bendito, que podamos creer, Señor, que este es un tiempo de prueba para muchos. Pero que en medio, Señor, de la prueba, del dolor, del desánimo, de la desesperación. Tu mano santa no se ha cortado sobre nosotros. Tú nos sigues cubriendo como hasta aquí lo has hecho, Señor. Padre amado, muchas gracias por bendecir a tu pueblo, Dios amado, los que están en casa en esta hora de la noche, Señor. Muchos tal vez viendo a través de las redes sociales. Están al pendiente, Señor, de escuchar tu palabra. Pero allá donde están, sean bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Si alguno está enfermo, Padre, este es el momento en el cual te rogamos, te suplicamos que tengas misericordia, Señor. Y por tu palabra, Señor, declaramos sanidad, sanidad en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, sea para mis hermanos una noche de paz y tranquilidad. Sintiendo, Señor, que el ángel de Jehová está a nuestro entorno. Dios bendito, gracias por mis hermanos congregados en esta noche. Sean bendecidos en el poderoso nombre de Jesús. Y Dios bendito, que la palabra de esta noche sea una palabra que venga de ti para fortalecer nuestra alma, nuestro espíritu y todo nuestro ser. Y que podamos volver a casa en esta noche. Tal vez algunos de mis hermanos sintiendo un vacío, una necesidad de tu palabra en su corazón. Pero sé que tú ya preparaste esa palabra, Señor. Bendice a tu sierva, Señor, que va a compartir la palabra. La cubro, Señor, con ese manto poderoso de tu unción. Y venga esa unción fresca y poderosa sobre ella. Señor, sea tu espíritu santo, Señor, revelándole la palabra. Y gracias, Dios bendito, porque estamos aquí en esta noche para ser bendecidos por tu presencia, por tu palabra. Padre, reprendemos, Señor, en el nombre de Jesús. Todo estorbo del enemigo. Todo aquello que se quisiera mover, Señor, para estorbar la tensión de tu pueblo, lo atamos en el nombre de Jesús. Y lo echamos fuera de tu casa por el poder de la palabra y en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Y declaramos por fe que donde está tu presencia solamente hay plenitud de gozo. Gracias, papá. Muchas gracias, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por la bendición que has preparado para todos nosotros en esta fresca noche. Gracias te damos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y Amén. Pues dale palmas al Rey. Aleluya. Dáselo con todo tu corazón. Y solo tenemos que creer que la presencia del Señor está aquí en medio de nosotros. Si alguien vino con dolencias sintiéndose enfermo esta noche, yo le voy a pedir que se acerque al altar al terminar el servicio para que oremos por usted y usted regrese de manera diferente en esta noche a su casa. Aleluya. Aleluya. Le damos la bienvenida a mi hermana Carmita que ya está por ahí con nosotros de nueva cuenta. Dios le bendiga, yo le guarde y es una bendición tenerla nuevamente con nosotros. Aleluya. ¿Habrá acaso alguno que por primera vez nos visite aquí a casa de Dios de Shaddai? Si acaso hubiera puede levantar su mano por ahí donde está para darle la bienvenida. Bueno, todos somos de casa. Sean todos bienvenidos y vamos a dejarle el tiempo a la sierva. Gracias, gracias. Como cada miércoles, ya sea un siervo o una sierva que le corresponde compartir la palabra del Señor. Y esta tarde noche le corresponde a mi hermana Geraldine Moreno compartir la palabra del Señor. Aleluya. Aleluya. Le vamos a dejar el tiempo entonces a Geraldine para que ella nos comparta la palabra de esta noche. Buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Qué gusto me da verlos. Y ver que también ya somos más en los servicios, ya estamos más en los cultos. Gracias a Dios. Eso quiere decir que también hay salud en el pueblo de Dios y eso es una gran bendición. Amén. Bueno. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que me ayude. Eso le vamos a pedir al Señor en esta hora. Acompáñenme a orar, vamos a orar por la palabra que sea el Espíritu Santo que nos habla en esta noche. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de ti, delante de ti, agradeciéndote por la oportunidad que nos das de estar reunidos esta noche, Padre, con el propósito de adorar tu nombre, Padre, de hacerte fiesta a ti, Señor. Con el propósito, Padre, de estar juntos en armonía con nuestros hermanos congregados, Padre. Gracias, Señor, por la palabra que nos traes en esta noche, Señor. En esta hora, de manera especial, te pido, Espíritu Santo, seas tú quien me guíe, quien me instruya, quien me dirija. Te ruego por un aceite fresco, por aceite fresco, por un espíritu fresco, una unción fresca en esta hora, Señor, que así como has impactado mi corazón con esta palabra, así puedas ser trasladado a mis hermanos y de igual forma impacte sus corazones. Te ruego desde ahora que esta palabra se haga rema en nuestros corazones, Padre, que haga eco dentro de nosotros, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno. Hay, hay por ahí unas porras que, que hacen el, cuando están chavitos, ay, yo ya no estoy tan chavita, pero dicen, ¿estamos todos listos? Y todos contestan, sí, sí. Bueno. Entonces, hoy no les voy a preguntar, ¿estamos todos listos? Porque si venimos a la iglesia es porque estamos todos listos. Amén. Bueno, así es que vamos a, a comenzar con esta palabra que el Señor puso en mi corazón, siempre, 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 siempre le digo al Señor, Señor, impacta mi corazón con una palabra y que esa sea la que yo pueda compartir y que de igual forma pueda impactar sus corazones. Le pido al Señor que pueda impactar esta palabra en sus corazones de tal forma que se haga efectiva en cada uno de nosotros. Porque de nada nos sirve que algo nos impacte, que algo nos toque, que nos ministre, que nos sintamos que, ay, ya no podemos más, que qué bonito, si no se hace efectiva en cada uno de nosotros. Así es que eso es lo que le pedimos en esta hora al Señor, que se haga efectiva. Y bueno, voy a hablarles acerca de nuevas fuerzas, nuevas fuerzas, creo que es un término, le voy a llamar término, que incluso usamos mucho nosotros como cristianos. Nuevas fuerzas y nuevas fuerzas y hasta en las alabanzas nuevas fuerzas. Bueno, hoy quiero hablarles de nuevas fuerzas y vamos a ir, si me acompañan con su Biblia, los que traen su Biblia y los que no, pues bueno, seguramente ahí en la pantalla va a estar el texto bíblico. Y vamos a leer Isaías 40, a partir del versículo 27 al 31, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya lo tienen hermano? Amén. Bueno, leemos. Jacob, ¿por qué te quejas? Israel, ¿por qué dices mi camino está escondido del Señor y mi Dios ignora mi causa? Es que no lo sabes, nunca lo has oído. El Señor es el Dios eterno, el creador de todo el mundo. Nunca se cansa ni se fatiga. Nadie puede entender completamente la sabiduría de Dios. Él da fuerzas al cansado y poder al indefenso. Los jóvenes se cansan y fatigan. Los muchachos quedan exhaustos y caen. Pero los que tienen su esperanza puesta en el Señor, renovarán sus fuerzas, les crecerán alas como a las águilas, correrán sin fatigarse, caminarán sin cansarse. Amén. ¿Cuántos tenemos nuestra esperanza en el Señor? Amén. Otras versiones dice, pero los que esperan en el Señor. ¿Cuántos esperamos en el Señor? Amén. Otra versión dice, pero los que confían en el Señor. ¿Cuántos confiamos en el Señor? Amén. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Aparte, justo ese versículo de Isaías nos gusta mucho y lo tomamos y oramos así. Cuando tenemos una dificultad decimos, allá vamos, no importa que yo me canse, que me fatigue, pero tú renovarás nuestras fuerzas. Entonces, ¿qué son las fuerzas? De repente nos gusta mucho decir, qué fuerza, qué fuerza, qué fuerza, qué fuerza, pero qué son las fuerzas. A mí eso me llamaba la atención porque yo le pedí al Señor toda la semana pasada, la pasada y la antepasada y casi siempre. No, pero la antepasada y la pasada yo le decía al Señor, mira Señor, no se fijen mi oración, hermano amado, es mi relación con Dios. Y le dije, mira Señor, si tú no me das nuevas fuerzas, hasta aquí llegué. Y yo, pero uno es extremo, es que yo soy intensa y si no soy intensa no me siento bien. Entonces, le decía, mira Señor, de verdad, si no me das nuevas fuerzas, hasta aquí llegó Geraldín. Claro, por supuesto, solo se lo dije, ¿no? Vamos a continuar. Pero el Señor en su inmensa misericordia, el domingo antepasado o el domingo anterior a este que acaba de ocurrir, fueron a orar por nosotros aquí por la tarde y llegó una hermana y toda esa semana yo estuve, Señor, dame nuevas fuerzas, Señor, nuevas fuerzas. Ya me di cuenta que lo que necesito son nuevas fuerzas. Entonces, en ese momento que yo estaba orando ya porque iban a pasar a ungirnos y todo por la administración de la prédica, en ese momento llegó una hermana, ora por mí y me dice, todo lo que le pediste al Señor esta semana, Él te lo dará. Así es que nuevas fuerzas deposito en ti. Y yo, hermano, yo soy la más llorona de todas las hijas de Dios, creo. Y entonces no sabe, ¿no? En ese momento sentí, porque la verdad es que sí le he pedido nuevas fuerzas al Señor, pero no con tanto ahínco o ímpetu como lo hice en esta ocasión que les hablé. Y le estuve, dice y dice, Señor, de verdad, las necesito. Y Él me estuvo hablando de nuevas fuerzas todo el tiempo y nuevas fuerzas. Y cuando llega esa oración a mí, dije, ok, ya el Señor me dijo, aquí está. Pero ¿y ahora qué? ¿Cómo? ¿Cómo se siente? Como, perdón por el ejemplo que voy a dar, pero ¿han visto esa caricatura de Popeye que come espinaca y que inmediatamente se pone fuerte? Pues no te ocurre lo mismo. O decepción. Sino que sí te sientes como, oh, el Señor está ahí, me escucha, me escucha, ahí me está escuchando. Y ahí está, conmigo y con cada uno de nosotros. Entonces dije, ok, ¿qué hay que hacer para las nuevas fuerzas? Y me puse a estudiar esto que el día de hoy les traigo y que ya leímos, no sé si me puedan apoyar con la siguiente diapositiva. Dice, ¿para quiénes son las nuevas fuerzas? Según lo que acabamos de leer en Isaías, encuadramos muy bien, en derecho penal se tiene que hablar de esa forma, que si tú encuadras en el tipo penal, es decir, en el delito, o sea, se encuadró ahí, sí, checó, no checó. Como comúnmente llamamos, ¿cómo es si te viene el saco? Como el que le viene el saco, que se lo ponga. Entonces, ¿para quiénes son las nuevas fuerzas? Las nuevas fuerzas son para los que están cansados y fatigados. El cansancio es realmente sentirse agotado, pero que todavía hay un poquitito de fuerza ahí. Eso es el cansancio. Hay una leve fuerza que te hace todavía levantarte. Pero la fatiga es cuando ya no, ya desfalleciste. Pero entonces, aquí sería cuestión de autoanalizarnos nosotros mismos y de ver si estamos cansados o fatigados. Yo creo que ahora con todo lo del COVID, muchos que ya lo pasaron han de entender lo que se siente estar cansado. Bueno, yo recuerdo perfectamente que dije, bueno, así que digas que increíble, es Geraldine la más rápida y ágil. No, hermano, no. Pero ahora cuando me dio COVID, terminando de eso, hermano, no me respondían los tobillos, los pies, la espalda me dolía terriblemente. El aire me quedó muy mal, no podía ni siquiera trabajar bien, trabajaba menos tiempo porque no me alcanzaba. Y yo me sentía cansada todo el tiempo. Incluso muchas veces no fui a trabajar porque de verdad no podía pararme. Y entonces eso, y de verdad, y me decían, pero ¿qué tienes? Porque me ven bastante bien, ¿no? Y dicen, no, es que yo de verdad me siento muy fatigada. Y conocí la fatiga y conocí el cansancio. Entonces, puede ser que todo esto, el cansancio y la fatiga, no solamente sea físico, sino emocional. Cuando dices, estoy harta y estoy cansado, estoy cansado o estoy harto ya de esto, yo ya no puedo más. Emocionalmente, es decir, almáticamente me encuentro cansado y fatigado. Y otra también es que mentalmente yo puedo estar cansado y fatigado. O sea, mis pensamientos de verdad ya hasta ahí. Y estoy cansado y fatigado. Entonces, ¿para quiénes son las nuevas fuerzas? Para los que en este momento dijeron, no, pues sí, yo me he sentido un poco cansado, un poco fatigado, un poco cansado, un poco fatigada. Para ti, para nosotros son esas nuevas fuerzas. ¿Quiénes más? Bueno, esta parte está súper fácil porque dice, para los que no tienen fuerzas. Que esto es bien bonito porque es cuando uno ya reconoce definitivamente, ya no tengo fuerzas, ya no puedo más. Ya no puedo. En este momento, si lo hago, voy a explotar, voy a reventar, hasta ahí llegué, no puedo más. Entonces, los que han reconocido que ya no tienen fuerzas, también para ustedes son las nuevas fuerzas. Entonces, dice acá, los que confían, entre paréntesis, esperan en el Señor. Entonces, amados hermanos, es ahí donde dije, ¿cómo Señor? Porque yo le he pedido nuevas fuerzas cuando me he sentido sin fuerzas. Le he pedido nuevas fuerzas como en esta ocasión porque me he sentido cansada y fatigada. Fatigada, espiritualmente. Esa parte no se les había dicho, ¿verdad? Bueno, espiritualmente también puedo estar cansado y fatigado. Y entonces, cuando yo veo esa parte, resulta que quienes confían en el Señor. Amén. Todos. ¿Quiénes esperan en el Señor? Amén. Todos. Entonces, dice la palabra del Señor que los que esperan o los que confían en el Señor, renovarán sus fuerzas. Es decir, no es necesario que estés cansado y que estés fatigado. No es necesario que reconozcas que te faltan fuerzas. Sino simple y sencillamente, por confiar en el Señor, necesitamos nuevas fuerzas. Aunque estemos en nuestro mejor momento, siempre vamos a necesitar nuevas fuerzas. Amén. Amén. Bueno, yo les decía que buscaba que eran nuevas fuerzas. No me quise ir. Sí, tengo la definición aquí del estrón y todo. Pero dije, me voy a ir a un diccionario de la Real Academia Española. Y bueno, fuerza significa poder, fortaleza, esfuerzo. Eso significa fuerza. ¿Qué significa nuevo? ¿Qué significa nuevo? Porque dice que son nuevas fuerzas. Entonces, lo nuevo significa lo que se acaba de hacer, lo que se acaba de producir o lo que se acaba de conocer. Es decir, entonces, que nos pudiera quedar como un esfuerzo o una fortaleza o un poder recién conocido, recién producido o recién hecho. Así pudiera quedar nuestra definición de qué son las nuevas fuerzas. Un poder, un esfuerzo, una fortaleza recién producida, recién hecha. Amén. Amén. Pasamos al siguiente, por favor. Bueno, dice, ¿por qué perdemos las fuerzas? Esa es la parte bien interesante. Porque sí, yo creo que a todos nos ha pasado que hemos perdido las fuerzas. Pero, ¿por qué las hemos perdido? Yo le puse ahí que tenemos debilidades. Y ahí abajo medio se ve, pero le puse Sansón. Y vamos a ver qué, que tenemos ciertas debilidades. Y no me refiero solamente a las debilidades externas, sino las debilidades internas. ¿Qué es con lo que más batallamos y que incluso el apóstol Pablo batallaba? Con la mente. Tenemos una batalla constante con nuestros pensamientos y si hay algo que nos desgasta es estar pensando todo el tiempo. Mi bisabuelita decía, me dio el insomnio, decía mi bisabuelita, en paz descanse. Y entonces decía que toda la noche se la pasaba pensando y así tenía pensamientos bien, 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 bien graves los pensamientos que tenía, ¿no? Siempre era como demasiado. Es decir, si alguien estaba enfermo, ella ya lo había matado en su pensamiento. Si alguna cosa parecía media mal, ella le había puesto súper mal en su pensamiento. Y realmente así somos la mayoría. Cuando pasa algo malo, rápido te baja lo peor. ¿Por qué? Porque es el tipo de pensamiento que tenemos. Pero entonces, ¿por qué perdemos nuestras fuerzas? Por nuestras debilidades, nuestras debilidades más allá de lo externo, sino lo interno. Que realmente haya en nosotros una exploración, un autoanálisis, que nos examinemos cómo está en nuestros pensamientos. Porque la palabra del Señor dice que debemos de renovar nuestra mente todo el tiempo. Entonces, es muy importante que la renovación de nuestra mente sea constante, porque todos los días recibimos algo en nuestros pensamientos. Pero no sé cuál sea la debilidad que tengamos. Pero la debilidad que tengamos no debe ser más grande que nuestra fuerza. La debilidad que nosotros podamos tener no debe ser más grande que nuestra fortaleza. Pero ¿saben qué ha pasado? Que desde nuestra niñez, incluso nuestros padres, papás, escuchemos esto. Le marcamos más a los niños sus debilidades que sus fortalezas. El papá a veces casi nunca le habla al hijo. Y cuando le habla es para regañarlo por algo malo. Y entonces le está diciendo sus debilidades y no sus fortalezas. Entonces, él, en lugar de ir creciendo en sus fortalezas, él va creciendo en sus debilidades. Y eso es lo que ocurre siempre. Y luego, como ese patrón nos sigue, entonces llegamos a una edad para estar en la escuela. Y en la escuela, otra vez nuestras debilidades. Y en lugar de que nos ayuden, más nos acaban. Y el punto es que nuestras debilidades son más grandes que nuestras fortalezas, que nuestras fuerzas. Y no, deberían de ser nuestras fuerzas más grandes que las debilidades. Porque la debilidad que tú tengas no es tu identidad. La debilidad sexual que tú tengas no es tu identidad. Cristo no te dio una identidad mala. Cristo te dio una identidad buena. Tú eres hijo de Dios. Por lo tanto, la debilidad no te define. Pero tú te has definido como tu debilidad. Y es donde las fuerzas se van agotando. Es donde las fuerzas dejan de estar creciendo, sino que todo el tiempo están menguando. Así es que eso es muy importante que nosotros siempre sepamos. Nuestras debilidades emocionales, nuestras debilidades almáticas, nuestras debilidades espirituales, nuestras debilidades sexuales, nuestras debilidades, se llamen como se llamen, no son más grandes que tus fuerzas. Porque las fuerzas que tú tienes vienen de Dios y Él es todopoderoso y Él no se cansa. Amén. Él siempre te da nuevas fuerzas. Entonces, vemos también que no creer en las promesas del Señor te van quitando las fuerzas, te van menguando las fuerzas. ¿Por qué no creemos en las promesas del Señor? Yo puse ahí a Sansón, porque Sansón es una historia que no nos llevaría a la Biblia, que a veces incluso por cultura general sabemos algo de Sansón, ¿no? Al menos me van a decir, ah, es el que le cortaron el pelo y no sé qué. Ok. ¿Sale? Pero el punto es que Sansón era muy fuerte. Dice que venía el Espíritu de Dios sobre él y podía hacer cosas impresionantes. Y lo dice la palabra del Señor. Y si no, váyase a Jueces capítulo 13, a partir de ahí lea la historia de Sansón y esa que sea su tarea y su lectura bíblica de la semana. Pero definitivamente ver a Sansón que fue elegido desde que fue concebido, desde que llegó el ángel de Jehová y le habló a su madre, desde ahí él tenía un propósito, desde ahí él tenía una promesa. Y él lo sabía, siempre lo supo, estuvo dedicado para el Señor. Sin embargo, no creyó a la promesa. Y entonces, ¿qué perdió Sansón? Su fuerza. Eso perdió Sansón, su fuerza. Imagínense que no solamente tienes la fuerza que haces en el gym o lo que te ha ayudado. Por ejemplo, hay gente que es muy buena que va caminando y que no se cansa porque camina no sé cuántos kilómetros al día. Y entonces, una cuadra como nada. Pero dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios venía sobre Sansón y entonces hacía grandes cosas. Él tenía una fuerza impresionante que venía directamente de Dios. Él pierde sus fuerzas. Y vamos a verlo ahora y creo que todos sabemos la historia. No podía pasar navaja sobre su cabeza. Y él descubrió qué es lo que Dios le había dado, qué es lo que el Señor había puesto sobre él y qué había dicho que no, y que no hicieran. Él lo descubrió. Él se desnudó por su debilidad. Se desnudó y entonces él pierde sus fuerzas. No sólo eso ocurrió con Sansón, pero vamos a verlo más adelante. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, yo creo que yo no me quería enfocar tanto a cómo se pierden las fuerzas porque vamos a sacar una clínica del alma aquí. Y no. Queremos, bueno ya, ya ahorita ya identifiqué. La verdad es que sí, ya perdí las fuerzas. La verdad es que estoy cansado. La verdad es que estoy fatigado. Tanto que espiritualmente, como almáticamente, como mentalmente, estoy fatigado, estoy cansado, pero también espero en el Señor, confío en el Señor. Por lo tanto, lo que yo necesito saber es cómo obtener nuevas fuerzas. Eso es lo realmente importante. Así es que vamos a ir a Josué 1.9, aunque yo sé que se lo saben. Pero vamos a ir para allá, a Josué 1.9. Dice, en esta versión que tengo, que es la palabra de Dios para todos, dice, te repito, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hay otras versiones que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Amén. Cuando leímos la definición de fuerzas, encontramos que esfuerzo también significa fuerzas. Entonces, ¿cómo puedo recuperar yo las fuerzas? Con esfuerzo. ¿Cómo, hermana? Pero si dice que es fuerza. ¿Cómo puedo yo recuperar las fuerzas? Con esfuerzo. Cuando no tengo ganas de levantarme, pero tengo que ir a trabajar, ¿qué hago? Un esfuerzo por levantarme y me levanto. Entonces, tenemos nosotros que esforzarnos. Tenemos nosotros que comenzar a accionar, a actuar. Pero si todo el tiempo estamos apapachando nuestra falta de fuerzas, no va a venir esas nuevas fuerzas. Es decir, si nosotros recibimos una palabra de parte del Señor, donde dice, pongo sobre ti nuevas fuerzas, pero si yo no me esfuerzo por esas nuevas fuerzas, entonces ahí está depositado. Pero no se ve, pero no lo sientes. Cuando vamos a... Yo quería poner de ejemplo a un chico que va al gimnasio y que hace pesas, pero no lo veo por acá. Entonces, yo lo seguía ahí en sus redes sociales y veía que comenzó con no sé cuántos, no sé cómo le llamen, no sé cuánto de peso, ¿no? En las pesas. Y entonces comenzó a levantar y todos le gritaron, ah, déjame cuenta que era yo, pero no era yo, obviamente. Y decían, Geraldine, Geraldine, Geraldine. Y él levantaba sus pesas, sus pesas, y a veces no lo lograba, pero le aplaudía. Bueno, de repente había un video donde estaban todos, Geraldine, Geraldine, Geraldine. Y él logró levantar las pesas. ¿Cómo es que logró levantar ese peso? Con esfuerzo. Es que, mire, hermano amado, aquel que ha estado con unas pesas acá, no sé, yo no sé de pesas, yo creo que se nota, hermanos, perdónenme, pero yo no sé de eso. Pero le pongamos que de 20 kilos, ay, no sé si es exagerado, pero no sé de cuántos kilos, le pongamos 10. Y está así, entrenándose, practicando, esforzándose, esforzándose, esforzándose. Entonces llega un momento que esas pesas de 10 kilos son ligeras para él. Es decir, si nosotros en este momento que no estamos bien, que no tenemos fuerzas, nos esforzamos, vamos a tener nuevas fuerzas. Y lo que hasta hoy hemos visto que has hecho en el nombre del Señor, mayores cosas harás. Pero ¿cómo se va a lograr eso? Con esfuerzo. Nos tenemos que esforzar. Quería hablarles en esta parte de Sansón. Cuando Sansón, pues es ahora esclavo del pueblo de los filisteos. Y entonces lo agarran de payaso, hermanos, ¿sale? Lo agarran de payasos y, de payaso, perdón, y lo empiezan a molestar. Y era la burla de todo, se burlaba, lo golpearon, le sacaron los ojos. Pero él sabía el Dios que tenía. Él lo sabía. Sí, digamos que cometió ese gravísimo error. Pero él sabía el Dios que él tenía. Entonces, él le clamó a Dios. Y en eso último que él hizo, que fue que derrocó los pilares, los tumbó, los tiró. Mató a más filisteos que en toda su vida. A pesar de lo que él había hecho, el Señor le dio nuevas fuerzas. Porque él creyó en lo que Dios le había dado. Él sabía que lo tenía. Es que la promesa de Dios en tu vida se tiene que cumplir. Es que cuando el Señor te da una promesa, los que claudicamos, los que nos vamos para atrás, los que decimos que no podemos, somos nosotros. Entonces, ¿Dios se equivoca? Dios no se equivoca. Si el Señor te dio esa promesa, Él lo va a cumplir. Pero como tú no has visto el resultado, porque sólo has fijado tus ojos en la meta, en el resultado, y tú no lo ves, entonces te vas para atrás. Pero el Señor te da nuevas fuerzas. En esta noche, tenemos nosotros que comenzar a hacer un esfuerzo, hermano amado. Lo digo porque yo lo vivo. No cada miércoles nos esforzamos por venir. ¿Amén? O todos tenemos la hora libre. La mayoría trabajamos. Vamos a la casa. Perdónenme mi comercial de cielo. Bueno. Vamos a trabajar. Llegamos a la casa a ver las mujeres. Alguien que las salve aquí. Pero llegamos a la casa, que hacer la comida, que no sé qué, que no sé cuánto. Y a las seis de la tarde en el culto. ¿No hicieron un esfuerzo? No era más fácil quedarse en la casa y descansar. Pero ¿saben qué? Queremos más de Dios. Y ese esfuerzo será recompensado ¿con qué? Con nuevas fuerzas. ¿Amén? Y es que como es en todo, es espiritual, es almático, es mental. Entonces nosotros seremos recompensados con nuevas fuerzas. Ahora, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. El esfuerzo lleva ligado a la valentía. Mira, tienes que ser valiente. Tienes que ser valiente. No solamente es, sí me voy a esforzar, pero cuando me aparece el primer obstáculo. Oh, hasta ahí llegué. No. Mira que te mando. Es decir, tengo que obedecer a esforzarme y hacer y a comportarme como un valiente. O no todos somos parte del ejército de Dios. Amén. O no somos guerreros del Señor. Amén. Entonces, ni más que el Señor tenga un ejército cobarde. Digo, si nosotros tenemos a Jehová de los ejércitos como nuestro jefe del ejército. Y que tenga hijos guerreros cobardes. No. Tenemos que esforzarnos porque ciertamente no es fácil. No es fácil ser valientes. No es fácil poder enfrentarse a las tribulaciones, a las pruebas, a los desiertos, a las circunstancias. No es fácil. Pero tenemos que ir a la batalla. Amén. Fíjense, yo les quiero platicar algo. Alguna vez yo escuché que debemos de predicar más de la palabra y menos de nosotros. Pero hermano, hay cosas que uno a veces atesora en su corazón, lo toma. Y entonces, a mí cada vez que me toca compartir la palabra, gracias al Señor, trato de no hablar mucho de mí. Aunque me mencione yo como en tercera persona. Y es una cosa que llega así de mí. Pero yo quiero comentarles algo que recientemente me sucedió y que algunos de ustedes saben y muchos de ustedes saben que, y lo quiero comentar solo por esto. Quiero, como dicen, me voy a ministrar con ustedes. Entonces, quiero abrirles mi corazón. Y algunos saben que tiene algunos meses que falleció mi papá en noviembre del 2020. Entonces, para mí fue un proceso bien difícil, pero esa no es la historia. El caso es que nosotros somos siete hermanos. A mí me da mucha alegría tener seis hermanos. Somos siete de mi papá. Mi papá, un hombre bien valiente. Y entonces, somos siete. Y los siete habíamos estado llegando al hospital. Y estuvimos ahí todo el tiempo con él. Y desde el día uno que mi papá ingresó, aunque él sonreía, hablaba, todo, el diagnóstico era, se va a morir. Y clamamos al Señor y yo le lloré al Señor y un sinfín de cosas, pero se hace la voluntad del Señor. Y descansamos en su promesa de la vida eterna. Pero, yo le decía al Señor, Señor, si llega a pasar lo que no quiero que pase, que no sea yo la que esté aquí, porque no soy valiente. Y esa fue mi oración. Le dije, Señor, si llega a pasar eso que no quiero que pase, porque yo no quería ni mencionarlo. Que no sea conmigo, porque no soy valiente. Mi papá estaba intubado en terapia intensiva y mis hermanos me decían, entra a ver a papá. No, no puedo entrar a ver, no, no. Yo no soy valiente, yo no. Así como les dije, soy la más llorona de todas las hijas de Dios. Ahí la llevo, yo sé que hay varias. Pero dije, no, yo no soy valiente, yo no puedo ir, no puedo definitivamente, no. Pero resulta que la que estaba ahí, cuando sucedió lo que yo no quería que sucediera, era yo. Y yo nunca me lo imaginé, realmente no me lo imaginé, porque yo hasta el último momento clamé por un milagro de sanidad. Y entonces hablan, me dicen que era urgente que me presentara a terapia intensiva. Me sé perfectamente el túnel del Issste. Llegué a terapia intensiva. Vi a mi papá, sí entraba a verlo, aunque estaba intubado, sí entraba. Tenía que entrar. Y entonces lo veo. Y él estaba conectado a un sinfín de aparatitos. Los que saben de eso, ya se imaginan. Bueno. Y todos los aparatitos estaban en línea y otros marcaban cero. Una línea. Así. Y todos marcaban cero. Solo había un aparatito que hacía así, decía 24, 23. Y el médico, así de, pasa, no te laves, no sé qué. Y yo, ¿por qué? Si para entrar era un gran protocolo. Pero bueno, entré, lo encuentro en la puerta y me dice, mire, mire a su papá. Como yo vi a mi papá, jamás en la vida hubiera querido verlo. En ese momento. Y aparte de todo, yo que había entrado varias veces al cuarto, yo sabía cómo estaban los aparatos. Y en ese momento, ningún aparato marcaba nada más que el que les estoy diciendo. Y me dijo, su papá ya no tiene pulso. Incluso el marcapasos que tenía está aquí en mi madre. Y lo que usted ve ahí es su corazón dejando de latir. Sale a avisarle a sus familiares. O se queda a despedir a su papá. Y yo en mi mente, te dije, Señor, que yo no quería. Te lo dije. Y no sé de dónde, hermanos, de verdad. Eso decía en ese momento. Y sé perfectamente que fue el Espíritu de Dios conmigo todo el tiempo. Y le dije, me voy a quedar a despedirle. El único aparato que sirve es su corazón. Lo único que vive de su papá en este momento es su corazón, pero se va a parar en unos minutos. Entonces, yo que había aclamado por un milagro de sanidad, llegué. Ya no tenía pulso, ya no tenía nada. Ningún signo vital más que el corazón que seguía vivo. Y entonces, me quedaba viendo al doctor porque luego me preguntó que si qué era yo de él. Y le dije, soy su hija. Y fue así de abrazo, ¿qué hago? Y me puse ahí en el cuarto de terapia intensiva y empecé a cantar. Y le dije, Señor, gracias por la vida de mi papá. Señor, gracias por el tiempo que nos lo diste. Gracias, Señor. Y empecé a cantar, gracias, gracias, Señor. Y el doctor se quedó ahí conmigo. No, porque la mayoría de los médicos luego tienen otro tipo de creencias o de ideas. Y se quedó conmigo así mirándome con cara de estará bien, estará, ¿cómo estará? Pero se quedó ahí mirándome. Y el doctor, así cuando dije, Señor, gracias por la vida de mi papá, él agachó el rostro y se quedó conmigo. Estuvo ahí conmigo. Y luego canté y canté. Yo no podía pasar, no supe si esa canción tiene otra letra. Yo solo decía, gracias, gracias, Señor. Y el doctor me dijo, tienes que salir ya. Ya tienes que salir a avisar. Pero yo veía que el monitor de su corazón seguía. Cuando el doctor me interrumpe y dejó de cantar, ahí se fue. Ahí su corazón dejó de latir. Y me dice, le dije, pero es que qué tiempo queda. Y me dice, ya. Ok. Está bien. Salí. Otra vez el túnel del Issste. Y ya. Sí lloré, hermanos. Sí he sufrido mucho. Sí he tenido mucho dolor, por supuesto. Pero yo le decía que ese momento yo no era capaz de vivirlo. Y como lo dije tanto, mis hermanos, mi mamá, mi familia, me hablaba por teléfono. ¿Cómo estás? No sé qué. Y yo, estoy bien. Pero sabe que, hermano, ahí el Señor te llena de fuerzas. En medio de tu peor situación, el Señor te llena de fuerzas. De la peor prueba, de la peor circunstancia, de la peor tribulación, el Señor te llena de fuerzas. Pero tienes que esforzarte. Porque yo en ese momento tenía la opción de caerme en ese piso y ponerme a llorar por mi papá. Pero no lo hice. Y no porque yo sea, no, no, no. Es porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Es porque el Espíritu Santo está con nosotros. Y entonces hacemos cosas increíbles, porque increíble es nuestro Dios. Amén. Le damos la gloria a Dios. Creo que, creo que yo también tenía muy satanizado decir, de claro, no sé qué. Bueno, en el libro de Joel, capítulo 3, versículos 9 y 10. Vamos a leerlo. Ahí si lo pueden buscar, porque luego Joel se esconde bien feo, aquí. Aquí está, lo encontré. Bueno, capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice, no sé cómo voy de tiempo, voy mal. Dice. Díganle a las naciones, prepárense para la guerra. A ver, qué versión tienen ahí. A ver, lo voy a leer aquí, es la Reina Valera. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras oces y diga el débil, fuerte soy. Amén. El contexto que trae Joel ahí es que unos agricultores se iban a convertir en unos guerreros. Y que todas sus herramientas de agricultura que ellos usaban para trabajar la tierra, las iban a convertir en armas para la guerra. ¿Se imaginan? El contexto del que está hablando Joel ahí está increíble, es asombroso, es impactante. ¿Cómo? ¿Cómo si ellos no fueron entrenados para eso? Y en otra versión como la que yo tengo acá, que es la palabra de Dios para todos, digan los miedosos, valientes somos. Y entonces encontramos, diga el débil, fuerte soy. Hermano amado, así usted está en su peor momento de debilidad, en ese pensamiento que usted tiene, en esas fuerzas que le hacen falta, usted ahí en esa debilidad diga fuerte soy. Amén, amén, porque fuertes somos en el nombre del Señor. Vamos a seguir, porque ya me pasé un poquito. Y dice, beber agua, jueces capítulo 15, versículos 18 y 19. Ya está ahí, gracias pastor. Y teniendo gran sed, clamó luego, estamos hablando de Sansón. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces, abrió Dios la cuenca de Elegí y salió de allí agua y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. En otra versión dice, y recobró fuerzas y se reanimó. Por esto, llamó el nombre de aquel lugar, bueno, eso lo podemos dejar. Es decir, Sansón había tenido toda una batalla, ahí lo lee después porque es la tarea. Y entonces, él se sentía sediento y dijo, no es posible, o sea, logré todo esto y de sed me vas a matar, Señor. Y entonces, ¿qué le dio el Señor? Agua. ¿Qué es el agua para nosotros? La palabra. Es decir, nosotros, amados hermanos, efectivamente tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valiente, pero tenemos que beber agua. Tenemos nosotros que conocer la palabra, tenemos que meditar en la palabra del Señor. Jóvenes, tenemos que leer la palabra del Señor. Es que de repente nada más me quedo con los textos que vi que postearon. Pero cuando hemos tomado la palabra del Señor, así sea digital o tengo un libro, pero cuando la hemos tomado y te quieres llenar de fuerzas, lee la palabra del Señor. Meditemos en la palabra del Señor, a veces dicen, quiero que un profeta venga y me ore, así dicen algunos. Hermano amado, agarre su Biblia. Ahí Dios le va a hablar, Dios mismo le va a hablar a través de su palabra. Y entonces, por beber de esa agua, que es la palabra del Señor, recobramos fuerzas y recobramos ánimo. Bueno, luego vamos a leer el Salmos 119, versículo 50, que ese sí lo traigo, me parece ahí en la diapositiva. Que habla de las promesas del Señor. En la siguiente diapositiva, ahí. En esta versión que es la nueva traducción viviente, dice, tu promesa renueva mis fuerzas, me consuela en todas mis debilidades. Hermano amado, desde que conocemos al Señor, usted recibió una promesa de parte de Él. Aparte de todas las que están escritas ahí. Hay promesas exclusivas para usted, especiales que el Señor le ha dado. Pero usted ya no los recuerda. Y ahí dice, tu promesa renueva mis fuerzas. Le pidamos al Señor que nos permita recordar las promesas que nos ha dado. Y por esas promesas, nosotros vamos a recobrar fuerzas. No sé qué el Señor te ha prometido, pero el Señor es fiel a sus promesas. No sé dónde el Señor te ha puesto, porque su promesa es que te va a respaldar en todo. Y el Señor es fiel a sus promesas y lo va a cumplir. Pero tus fuerzas se agotaron, te diste la vuelta, te fuiste y ya no seguiste caminando. O te quedaste en tu casa, o te quedaste en tu comodidad. Porque creíste que esa promesa no se va a cumplir y esa promesa se va a cumplir porque nuestro Dios es fiel. Entonces recuerda cuál es la promesa que Dios te dio. Recuerda esa promesa. Cree esa promesa. Porque por esa promesa tú vas a recobrar fuerzas. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Y por último quiero leerles esto, que está en Salmos 92, 10. Que a mí me gusta mucho, incluso la cantaba mucho, si me ayudan los de alabanza, por favor. Ni siquiera sé cómo voy de tiempo, pero pienso que ya voy. Bueno. No te fijes tanto en por qué perdiste la fuerza. Si ya te diste cuenta que la has perdido, pues hay que comenzar a esforzarte. Si no las has perdido, todos necesitamos nuevas fuerzas porque todos esperamos en el Señor y todos confiamos en el Señor. Entonces, hoy es un buen día para pedirle nuevas fuerzas. Hoy es un buen día para comenzar a meditar en su palabra. Para comenzar a esforzarnos. Para comenzar a mostrarnos como valientes. Hoy es un buen día para creer en las promesas que Dios ya nos dio. Y así recobrar fuerzas. Pero el Salmos 92, 10 dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. ¿Quién ahora nos da esa unción con ese aceite fresco? El Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Amén. Tal vez el aceite que nosotros tenemos ya no es fresco. Y necesitamos una nueva unción. Necesitamos un nuevo aceite. Y de esa forma aumentarán nuestras fuerzas. Tenemos nosotros que decirle al Espíritu Santo. Que unja nuestra cabeza con aceite fresco. Porque el aceite fresco se ha agotado. El aceite fresco que antes tenías ya no está. Entonces ahora nosotros le podemos decir al Espíritu Santo. Que nos dé fuerzas a través de un aceite fresco. Hemos cantado tantas veces en esta casa. Hemos cantado tantas veces en esta casa. Aceite fresco está cayendo aquí. Muchas veces. Pero realmente hemos permitido que se haga efectivo eso en nuestros corazones, en nuestras vidas. En nuestro caminar. Tenemos que recuperar fuerzas, amada iglesia. Que la pandemia no nos detenga. Que la enfermedad no nos detenga. Que las circunstancias, que las pruebas, que las tribulaciones, que los desiertos. Porque allí en medio de eso el Señor te dará más fuerzas. Si tú te esfuerzas, si crees en su palabra, si recuerdas sus promesas, si crees en sus promesas. Y le dices al Espíritu Santo que unja tu cabeza con aceite fresco. Nos pongamos de pie. Y yo les voy a pedir. Que cantemos esta alabanza. Pero que lo cantemos. Yo le digo al Señor. Señor, yo te voy a cantar esta alabanza en forma de oración. No nada más por el ritmo. No nada más por lo que digo. En forma de oración. Yo te voy a cantar esta alabanza. Y vamos a cantarle al Señor. Y esa búsqueda que hoy hagas de Él. Ese esfuerzo que tú hagas por buscarle. Ese esfuerzo que tú hagas por reconocerle. Ese esfuerzo que tú estás haciendo con valentía en esta noche. Reconociendo que te faltan fuerzas. Que necesitas nuevas fuerzas. Te llenarán de ellas. Espíritu Santo. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerás. Por el poder de tu amor. Cántele al Señor con todo su corazón. Cúbreme. Cúbreme. Con tu amor. Rodríame. 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 Padre. Y te levantaré como la salida por el poder de tu amor Y cúmeme con tu amor rodear, 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 rodear Amame, sé que aquí no estás Y al esperar nuevas fuerzas yo Tendré y me levantaré como la salida por el poder de tu amor Oh, sí, Señor Sí, Señor Oh, Señor, gracias a mí Oh, Señor, gracias, gracias, Señor Gracias, Señor Gracias por las nuevas fuerzas que nos dan Gracias porque podemos confiar en ti, Señor Gracias, Padre De ser lo que no estás, Señor Y al esperar nuevas fuerzas yo Tendré y me levantaré como la salida por el poder de tu amor Y me levantaré como la salida por el poder de tu amor Así es, Señor Porque antes caminábamos Porque incluso corríamos con nuestras propias fuerzas Pero con las nuevas fuerzas que provienen de ti, Señor Levantaremos alas como la salida por el poder de tu amor Le damos una ofrenda de palmas al Señor Con toda la fuerza Porque amamos a nuestro Dios también Él nos manda que lo amemos con todas nuestras fuerzas Y oramos con todo Gracias, Padre Gracias, Padre